¿Quién sabe sentir el amor sabrá también amar? ¿Quién vive sufriendo y luchando sabrá valorar? ¿Qué saben aquellos que hablan nada más por hablar? El odio, el rencor y la envidia es su realidad Mientras viva seguiré escribiendo canciones de paz Mientras vea que el amor se olvida el mundo me oirá El amor viene a ser toda la esencia de todo lo que hay La bondad es cariño profundo que hay que practicar Quien sabe decir lo que siente sabrá bien suceder Quien sabe pensar en sus actos sabrá leer Quien saben aquellos que hablan nada más por hablar El odio, el rencor y la envidia es su realidad Mientras viva seguiré escribiendo canciones de paz Mientras vea que el amor se olvida el mundo me oirá El amor viene a ser toda la esencia de todo lo que hay La bondad es cariño profundo que hay La bondad es cariño profundo que hay que practicar El amor viene a ser toda la esencia de todo lo que hay La bondad es cariño profundo que hay La bondad es cariño profundo que hay que practicar La bondad es cariño profundo que hay que practicar